El 25 de noviembre es el día por la eliminación de todas las violencias contra las mujeres. Según el Observatorio Colombiano de Mujeres, las llamadas por denuncias de violencia intrafamiliar aumentaron en un 116% durante el 2020. Para Bogotá, la línea púrpula reportó entre enero y octubre del 2020 más de 30.000 llamadas. De los cuales un 49% correspondían a violencia psicológica, 25% violencia física, 21% de violencia económica y el 5% de violencia sexual hacia las mujeres. Además, entre marzo y julio de 2020, la Fiscalía General de la Nación reportó 6.246 denuncias de mujeres que fueron objeto de violencia intrafamiliar. Esta pandemia ha profundizado la crisis social y económica para las mujeres en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Pero también un incremento significativo de las violencias basadas en género. Este consejo le apunta a la igualdad de género, trabajando por la eliminación de la feminización de la pobreza. Y por la eliminación de todos los tipos de violencias contra las mujeres. Queremos construir una Bogotá segura para las mujeres, libre de violencias y con oportunidades en igualdad de género. Este 25 de noviembre salimos a las calles y alzamos nuestras voces en contra de la violencia hacia las mujeres. Y no olvides, si eres víctima, pide ayuda. Puedes comunicarte a la línea púrpura al 155 o marcando 123.